Vamos a ver Madrid, vamos a ver Esto es falsa alarma, ¿me entiendes? A veces a ti de pegote, de rebote Pues habéis encontrado esto Me han dicho, ah pues vamos a pasar Claro, a esta gente Parece que venís aquí en eso te digo Buscarte más caras y ya está Pero gracias, solo una condición Falsa alarma Vas a dar la camiseta hoy como Dios Lo único que tenemos es que a vosotros Las unidades con vosotros Estamos en ello que... ¿Estáis ahí con esos pies? ¿Estáis dispuestos o qué? Vamos a sudar la puta camiseta hasta noche en Madrid Buscáis más caras, bajo más caras Para hacer el club Y con un 6 más, con el stop Solo son sobs, 10 campeones Y metíos por los fases Voy, voy Seis como robots en off, apagados dos Y la peláfalo, siendo un club Y otro club Dejáis ser como dos, son el club Y la piso Ver con menos desde aquí hasta yo no Y salgo ayer con hoy Aunque mañana toquen Tú eres fuertelosa, me parece fuerte Y el rey se creen Son los triples Se os quedará que la desvijen Sentiréis dolor, soy tu talón de Aquiles Solo vives, se libre Para la paz y la armonía Alquibes Para cuando necesite que viviré Que buscáis Y cuando no se tiene no hay Así estáis, malváis Sepáis, caminéis, sudáis Por mucho empeño que en un día pongáis Repas tu guía Si os apagás el resto del año ¡Ostira! Yo quiero desde los fredes Aquí en mi frente Haciendo un rap que mete El rap que usted mete Simplemente me parece ser diferente Alguien de los cederos Ni una del discurso Con un silónimo de despierta A veces espero que solo desvijen Ese es por lo tanto pienso que Solo pensáis en idiotece Y aborreces mi gente Deces a carros de mi programa No pinta se hará Si no estás en la lista ¡Pah! No paga la luz como de costumbre Mi gente subituyó Alán por días cúmplen Ser virtudes del rap Y no gracias ¿Qué quiere decir? No, aquí así Solo se regaló Tener para ganar Vamos de gracia Y aquí la cosa suele estar igual Yo cambiando Mi prensa si está bien o mal Yo piensan que esto es un juego Algo nuevo Yo no tengo las ganas Tener para ganar Y aquí la cosa suele estar igual Yo cambiando Mi prensa si está bien o mal Yo piensan que esto es un juego Algo nuevo Yo estoy en la lista Jamás actúe sin proveer por capricho Porque realmente el perdo Hacense aquí mejor Si por ti creo que mi poder Es lo más Y así me pago Para mí no siento que no más Por lo tanto hablarás Si opinarás Si por no haya que irigas así Para descubrir lo grande Que es esto de ti Si te hablarás Porque yo creo que la dada Si se le desarrolla Y una rima Dejará con la luz Exvelada Si es mi misión Delicada Lo que más se va a estar En torno a las americanas La pude me repara Y aunque a ti te acara Ya sabes que ese es mi rollo El rollo que a mí me repara A parte del exceso Quiero decirte rezo Si me ajo la de fiesto Solo soltaré mi exceso Con este exámen Que hay en el ame Que me falta mientras ame De menos De menos De menos De menos Si tienes algo de decirme Pues chale No tengo bien Te representas Si para esto vale Si si no ya sabes Voy a ser como en práctica Chale Aquí no te hables Lo vale Tú sabes Y aquí a mí la cosa suele estar igual Yo cambiando Mi prensa si está bien o mal Si tienes algo de eso es un juego De menos Si tienes algo de eso es que pasa Pagando De menos De menos Y aquí a mí la cosa suele estar igual Yo cambiando Mi prensa si está bien o mal Si tienes algo de eso es un juego Pagando De menos Si tienes algo de eso es que pasa Pagando De menos